Bien, tengo aquí el último ejercicio que hicimos en el que definíamos las pelotas mediante un constructor. La única diferencia es que para no tener que pasarle parámetros a esta función, lo que he hecho ha sido definir la X y la velocidad, que era lo que pasaba yo aquí con parámetros, como un número aleatorio. De acuerdo, así no hace falta que lo pase yo como parámetros. Y en lugar de dos pelotas, como tenía antes, pues ahora he definido 10 pelotas distintas. Y si veis, pues esto también empieza a hacerse un poco engorroso, sobre todo si en lugar de 10 quisiera, por ejemplo, tener 100. Veis que el código se hace muy largo. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto utilizando los arrays o las listas en Javascript. Bien, pues vamos a recordar qué son los arrays o las listas y vamos también a ver algunos métodos asociados a este tipo de variables. Recordad que una lista era un tipo de variable que podía contener varios valores, más de un valor. Y estos valores podían ser de tipo texto, como es el caso aquí, o también podían ser números u otro tipo de variables, incluso podían estar mezclados. Podría haber textos, unos valores que fueran texto y otros que fueran números, otros que fueran de tipo boolean, etc. Bien, y en cada lista, cada elemento tiene un número de índice que me indica su posición en la lista. Y estos números de índice empiezan numerándose por el 0. En este caso, Mercurio, que es el primer elemento, tendría índice 0, Venus es el segundo, tendría índice 1 y así sucesivamente. Yo aquí he llamado a mi lista, he dicho que me la muestre en el navegador, la lista X, que la tengo aquí. Y si quiero llamar a un elemento, por ejemplo, al elemento de índice 1, pues pondría aquí entre corchetes el número 1 y así voy a llamar al elemento de índice 1, que es el segundo, que es Venus. Y yo guardo y recargo, observad cómo efectivamente es lo que me muestra. El primer método asociado a los arrays que vamos a ver es el método push y se invocaría así el nombre de la variable punto el nombre del método, en este caso que es push. Y este método me permite añadir valores a la variable siempre al final de la lista. Por ejemplo, si yo añado aquí Marte, Júpiter. Si guardo y recargo, veis ahora cómo la variable X tiene 5 elementos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Otro método de los arrays o las listas es el método splice, se invoca igual que el método push, el nombre de la variable punto y el nombre del método. Y este método me permite tanto quitar como añadir elementos a la lista, pero no necesariamente al final, sino en cualquier posición que yo quiera. La sintaxis es la siguiente, yo tengo que indicarle el número de índice del elemento a partir del cual yo quiero modificar la lista. Seguidamente un número que me va a indicar el número de elementos a eliminar. Y seguidamente puedo, si quiero, indicar los elementos que quiero añadir. Vamos a verlo más fácilmente con ejemplos, que es como mejor se va a entender. Vamos a suponer que yo quiero eliminar de esta lista a la Tierra y a Marte, pues tendría que indicarle primero el número de índice de la Tierra, que es 2. Y luego, separado por una coma, el número de elementos que quiero eliminar, que en este caso son 2 también, la Tierra y Marte. Si yo guardo y recargo, observad cómo efectivamente me ha eliminado a la Tierra y a Marte de mi lista. Si yo además quisiera añadir algún otro elemento aquí, por ejemplo, a Saturno, pues pondría coma, Saturno, y sí, podría añadir tantos como quisiera. Saturno y Urano. Me los va a añadir en la misma posición a partir del índice 2. Si yo guardo y recargo, observad cómo efectivamente los lugares que estaban antes, la Tierra y Marte, ahora me ha puesto a Saturno y a Urano. Y el último método que vamos a ver de las listas es el método indexOf. Este es un método que me va a devolver el número de índice del elemento que yo le indique. Se invoca igual que pushySplice, vamos a invocarlo aquí, el número de la variable, punto, el método, perdón, el método, y por ejemplo, quiero que me dé el número de índice de la Tierra, que es 2. Vamos a ponerle aquí entonces entre los paréntesis el elemento del que yo quiero que me dé el número de índice, y si guardo y recargo, observad cómo efectivamente me devuelve el número 2, que es el número de índice de la Tierra. Pues volvemos al programa de las 10 pelotas y fijaos cómo aquí tengo un código al declarar dos variables que se repite 10 veces, y aquí tengo otro código cuando llamo al método update de este constructor pelota, también se repite 10 veces. Con lo cual es evidente que yo voy a tener que emplear aquí bucles. Fijaos, si yo quisiera declarar mis variables, esta pelota 1 a la 10 con un bucle, vamos a ponerle aquí en la función setup, pues diría... Y aquí tendría que definir mis variables, pues... De alguna manera tendría que darle un índice a cada variable. Algo así. Vale, y decirlo que esto es un nuevo objeto del constructor pelota. Fijaos, una variable con un índice no es otra cosa que una variable que pertenece a una lista, con lo cual yo así tal cual no lo puedo hacer. Tendría primero que crear una lista y luego ir añadiendo estas variables a la lista. Entonces la forma correcta de hacerlo no es esta. Voy a dejar aquí mi bucle ahora mismo vacío. Y lo que tendría que hacer sería definir aquí fuera de la función setup. Lo hago fuera para que sea una variable global y la puedo usar luego en la función draw también. Sería una variable, vamos a llamarla, por ejemplo, pelotas, y va a ser una lista vacía. Todo esto ya me sobraría. Y ahora lo que voy a hacer aquí es añadir elementos a esta lista con el método push. ¿Y qué elemento voy a añadir? Pues voy a añadir nuevos objetos creados con el constructor pelota. De acuerdo, de esta forma me va a añadir a la lista 10 objetos que yo he hecho con el constructor pelotas, 10 pelotas. Y ahora aquí en la función draw, en lugar de ir llamando uno por uno al método update, haría también un bucle. Y aquí llamaría a cada uno de los elementos de esta lista. Y de cada uno de esos elementos llamaría al método update. Si ejecuto el programa, observad como no ha cambiado nada y sin embargo el código se ha simplificado bastante. Vamos a aprovechar también para conocer otra forma del bucle for que es específica para las listas. Es el bucle for off. En lugar de poner esto de aquí, yo puedo poner lo siguiente. Para cada elemento. Off. Listas. Al método pelotas, pues le diría de ese elemento. Ejecútame el método update. Esta expresión de aquí, este elemento, en realidad es una variable. Lo correcto es que yo la declare. Si yo ejecuto el programa, observad como no ha cambiado nada. Yo aquí en lugar de elemento puedo poner la expresión que quiera. Por ejemplo, puedo poner una x. La variable, pues la tendría que declarar como x. Y esto funciona igual. O pondría poner, por ejemplo, para cada pelota de la lista de las pelotas. Y también, pues cada vez declararíamos la variable. Y como veis funciona exactamente igual. Bien, pues como ejercicio os propongo una mezcla del que ya hicimos del ping pong con el que acabamos de ver en este vídeo. Fijaos que se trata de una bola blanca y una raqueta. Cuando la bola blanca da en la raqueta me suma un punto. Y luego tengo las 10 bolas rojas que yo he hecho con el constructor, tal y como hemos visto en este vídeo. De manera que cuando una bola roja rebota en la raqueta me quita un punto. Para hacerlo, en el constructor yo lo que he hecho ha sido definir la velocidad de las bolas rojas un poquito más pequeña que la que había definido antes, porque si no el juego se hace imposible. Y luego en el método update de este constructor hay que añadir las órdenes necesarias para que cuando una bola toque en la raqueta rebote y además quite un punto.